No, no, no te si... No te si... ¿Esto qué es? ¿Puedo disparar de alguna manera esto? No, no, no. No, no, no. ¡Esto es lo que me ha gustado! No... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay mira un Falmer! ¡Paga por culo del Falmer! Una cosa de esas Un huevo De estos Se puede comer Ah, pues sí Es verdad, se puede comer Las cosas flueres Las setitas Estas de Las setas brillantes Ahora soy eléctric Ah, ahora tengo resistencia A la descarga Es que no acostumbro a comerme eso Porque Lo uso para Para el tema de Las recetas y eso Pero me generaste Esa curiosidad, la verdad Es que no Tengo ya la suficiente vida como para tardar en curarme Tardo temprano, eso me va a joder Oye, que yo solamente venía a la misa O como mierda, ya veis lo que hacéis aquí Venga, amen ¿Sabes lo que tiene? Estaría gracioso que realmente lo hubieses hecho Pero, ¿sabes lo que tiene tener un cuarto insonorizado? ¿Qué? Aunque lo hicieras, no me daría cuenta Y menos con estos cajos ¿Lo hiciste en serio? ¿Qué? No, no, no te da tiempo Mándame una foto de la puerta Venga, mándame una foto de la puerta ¿Venga? Venga Bueno, no te has conectado ni a WhatsApp Bill mentirosa Bill mentirosa Como no estáis en la puerta Como no estáis en la puerta me enfado Avisada estás Como ahora sea una vacilada Vale, vale, vale Vale, ves que rápido se... Que rápido ha cambiado de opinión Me fue... Me fue a trolear Me fue a trolear Me fue a trolear Un día de estos Un día de estos Me... Me vas a decir esto No te voy a creer Y de repente vas a aparecer Ese día me va a hacer popo Bueno, en verdad Otra cosa no, pero Si deseas venirte un día de estos Podrías perfectamente Es asiento VIP de Twitch ¿Y este random? ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó una hora, pues? ¿Pasó una hora? ¿Qué posía? ¿Pasó una hora? Venga, anda Pásalo bien Chao, chao Cualquier cosa no me voy a ir muy lejos Con lo cual... ¿Pasó una hora, pues? ¿Pasó una hora, pues? ¿Pasó una hora, pues? ¿Pasó una hora, pues? No, eh... Bueno... Uh, eh, bueno... Uh, eh, bueno... Vale... Vale... Me equivoqué de botún... Mío, 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 mío Y ya está Mío, mío, mío Fuera Difícil Buah, nada que mis doscientas y pico ganzúas no puedan remediar, la verdad ... Un píceps Yelmo Falmer, armadura Falmer, guantes de Falmer... Botas, Falmer... ¿Cuánto...? ¿Cuarenta y cinco? Vamos a... A ver... A tu vendo. Esto... Me jode. Esto... Me jode también. Esto... Me jode muchísimo. Anda, la mierda. Vale. Buenas, Estel. Pues muy bien. ¿Una hora ya? Sí, una hora ya. Yo también me he sorprendido. Yo creo que... O sea, contra más... Juguemos... Más rápido pasa el tiempo. Va a llegar un momento en el que de repente vamos a decir... Coño, ¿ha pasado un año? Estoy empezando a comprender los canales que llevan cuatro o cinco años solamente con contenido de Skyrim y a día de hoy siguen haciendo contenido de Skyrim. ¿Tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? Tío, sigo un canal... Tío, sigo un canal que es el Gerber... Creo que se llamaba... Eh... Hace contenido cada dos por tres. De Skyrim. Le sigo desde hace años. No tiene sentido. No tiene sentido, te lo juro. Ya llega un momento en el que dices... Te estás haciendo daño, ¿no? Plante, tienes que estar haciendo daño. Va a enfrentar a ti, ¿verdad? Uno para uno sin camiseta, hijo de puta. No. ¡Holi! Vale, pues uno para uno sin camiseta, ¿no? ¿Y de qué? Vale, pues uno para uno sin camiseta. Vale, pues uno para uno sin camiseta. Vale, pues uno para uno sin camiseta. El punto está en que no se te aleje en ningún momento. ¡He puesto nervioso! Ok. ¡Ojo! 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 ¡Se hizo miente! ¡Jodir! ¡Jodir! ¡Puto bicho! Oh claro, ahora me voy a enfrentar a estos y estos son juguetes rotos en comparación. ¡Jodir! ¡Jodir! Falta un objeto. Va a ser algo que tengas tú. Algo de estas tres cosas es... Puede ser. No. 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 No.